Bueno, bueno, ya que hoy terminaste rápido, te entretengo un rato más, porque si no no te van a creer en tu casa. No, bueno, le ganaste a ese que venías de jugar el finde en roca, contra viento, contra todo, tres sets, y hoy te encontraste con otro, otro rival. Sí, empajo jugamos mucho viento, me ganó bien, el domingo, y hoy la revancha estaba un poquito fuera de partido, el primer sexto fue muy fuera de partido, muy paradito. Estaba un problema físico también, así que, el más se pasó muy rápido, el segundo se fue un buen peleado, pero fue de estado de 3-3, no pudo perciar más quiebre ese, y bueno, ahí creo que ahí se fue un poco de cabeza vuelta y lo cerré, tranquilo. ¿Te imaginabas tan rápido el partido o no? No, 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 yo me acordaba para jugar un rato largo, aunque tampoco estoy muy bien, estoy cansado ya, 80 partidos del año, y sería terminar temprano. Bueno, y otra vez, te metés en semi. Sí, otra más, yo no me acuerdo muy bien la llave, pero bueno, vamos a ver si terminamos el año ya, viene séptima, y a ver si el año que viene, y ya empezamos sexta de inicio, vamos a hacer otro año en sexta. ¿Y para el máster, cómo te viste este año? Pues ahora estoy un poco cansado. ¿La clave va a ser el físico? ¿Eh? ¿La clave va a ser el físico? Sí, yo como chocó el físico, estoy calte un poco cansado, así que ahora me ha venido un torneo de torneo, que terminó dos torneos al termino de la semana que viene, en 15 días, a ver si poco hay 15 días, antes de jugar y hacer un poco de escadas, el físico, y empezar a empezar a ir muy bien. Bueno, listo, entonces suerte y que te recuperes rápido. Bueno, gracias.